Muy bienvenidos, buenas tardes a todos y a todas, una semana más a los directos. Y hoy vengo con novedades. La primera es que hoy tenía que estar aquí María del Mar, pero la tenemos viajando, ahora mismo está en Venezuela participando con distintos medios de comunicación, en charlas, etc. Y hoy por eso voy a estar yo con todos y con todas vosotras. Hoy vamos a hablar de tarot, a diferencia de los directos que hacemos a final de mes conmigo de astrología, hoy hablaremos de tarot y vamos a hablar de uno de los temas top 10. Hoy vamos a hablar de cómo responder a la pregunta en contra de pareja. Y os voy a dar todos los tips y consejos para que sepáis cómo hacer este tipo de preguntas y qué cartas os están dando la información más relevante. Así que, muy atentas. Pero no solamente eso. Hoy, mientras os vais conectando, os informo de que este año, esta temporada, 2024-2025, los directos tanto de tarot como de astrología serán los jueves. Así que, cambiamos nuestra cita semanal. Como digo, en este directo vamos a hablar de cómo hacer las preguntas, qué lecturas utilizar y qué cartas nos dan respuestas afirmativas y negativas cuando buscamos pareja. Pero voy a dar unos minutitos para que tanto en TikTok como en YouTube os vayáis conectando. Y os cuento también que este domingo por la tarde, hora española, a las 7, tenemos una cita abierta y gratuita tanto en el canal YouTube de Escola Mario Casals como a través de Zoom. Encontraréis el enlace directo en la portada de nuestra web. Tenemos una jornada en la que vamos a estar hablando de aprendizaje y vocación a través del tarot, de la astrología, con qué cartas vemos este tipo de afinidad en nuestra vida. En la carta natal, donde se ve, vamos a estar hablando también de la importancia de las manos en los rituales mágicos, los gestos que hacemos y cómo los hacemos. Y vamos a estar hablando también de la importancia de los números en nuestra vida a través de la numerología. Por lo tanto, este domingo por la tarde tenemos una cita en la que nos encontramos en la jornada de puertas abiertas de Escola Mario Casals, donde, como siempre, vamos a daros tips y consejos que podáis aplicar desde el minuto 1. Así que no os la perdáis. Porque recordad que nosotros empezamos cursos la semana que viene y que tenéis cursos de tarot, de astrología, de numerología, de intuición, de chamanismo, de brujería tradicional. Y podéis consultar y reservar vuestra plaza a través de nuestra web www.escola-mario-casals.com Por lo tanto, podéis ir a hacer los deberes. Ya podéis ir a mirar. Pero hoy, como decía, nos toca un directo muy chulo en el que lo que voy a intentar es que cuando hagamos esta pregunta que nos hacen tantísimo, ¿no? Mírame si encontraré pareja. Pues qué cosas tenemos que tener en cuenta, qué errores cometemos comúnmente cuando hacemos este tipo de preguntas. Y, por supuesto, os voy a decir cuáles son las cartas clave para entender hacia dónde se encamina. Por lo tanto, vamos a arrancar. Y como ya sabéis, a nosotras nos gusta en la escuela hacer las cosas paso 1, paso 2, paso 3. Para que podáis aplicarlo, no importa si sabéis mucho o sabéis poco de tarot, estos consejos que vamos a estar dando hoy los podéis aplicar ya mismo. Así que vamos a empezar por el principio. Cuando nosotros vamos a hacer una consulta de tarot, ¿no? Tanto si lo hacemos profesional como si lo hacemos amateur, para el tema de encontrar pareja, una de las cosas que nos encontramos mucho es que se formula la pregunta erróneamente. Para que tengamos una buena consulta de tarot, para que una lectura sea realmente válida, el primer paso es formular la pregunta correcta. Y muchas veces nos encontramos, ¿no? Que hay gente que dice, voy a encontrar el amor de mi vida. Voy a encontrar al hombre con el que me voy a casar, o a la mujer con la que me voy a casar, ¿no? Esta persona va a ser la definitiva. Y yo voy a hacer alusión, ¿no? A unas palabras que decía Mariló. Y le decía, este es el hombre de tu vida, de este cuarto de hora, nena. Porque el tarot no tiene esta mirada de, este es el hombre de tu vida. Lo que podemos ver es si vas a encontrar una persona y en cualquier caso, sí, con esta persona parece que va a surgir una chispa más profunda o menos profunda. Pero si nosotros hacemos la pregunta, ya la formulamos correctamente, las cartas ya no nos contestan correctamente. Recordamos que un buen truco para saber si una pregunta está bien formulada al tarot es que la pregunta debe ser clara, concreta y neutra. Por lo tanto, ¿cómo formularíamos bien esta pregunta? No importa si lo que estás buscando es un rollito de fin de semana o al hombre de tu vida, de este cuarto de hora. La pregunta correcta sería, ¿voy a encontrar pareja? Por lo tanto, siempre que nosotros queramos encontrar una pareja, lo ideal es que la pregunta sea lo más neutra posible. Son las cartas que aparezcan y en la posición en la que aparezcan las que nos dirán si esta pareja que aparece, aparece con expectativas de quedarse mucho rato o poco rato. Y esto es lo que veremos después al final del directo. Veremos distintas cartas y os diré si estas son de las de quedarse mucho rato o poco rato. Por lo tanto, lo primero, paso número uno, una buena pregunta. Una pregunta clara y concreta. Encontraré pareja y con esto nos apañamos. Vamos al segundo paso. Si el primer paso es encontrar la pregunta correcta, el segundo paso va a ser elegir la lectura adecuada. Otro error es, para alguien que está buscando pareja y que no tiene pareja, utilizar lecturas que no son para eso. Es decir, hay lecturas como DIN que nos sirven para cualquier pregunta. Por ejemplo, la lectura de la suma sacerdotisa o la famosa lectura celta. Son lecturas con las que podríamos preguntar. Encontraré pareja, estas servirían para todo. Pero luego, el tarot es muy amplio y en el tarot hay lecturas específicas prácticamente para cada tema. Yo os recomiendo que conozcáis algunas. Hoy repostearemos a lo largo del día en nuestro canal de Instagram, Escola Marielo Casals, las lecturas de las que voy a estar hablando ahora para que tengáis la plantilla y las podéis utilizar. Pero, por ejemplo, yo me encuentro a veces que hay personas que dicen, oye, vamos a ver si encontraré pareja y utilizan la lectura de la pareja o la lectura de la evolución de la relación. Oye, coño, si no tienes pareja no puedes ver cómo irá. Primero tenemos que ver si te sale. Por lo tanto, el segundo paso es elegir adecuadamente la plantilla de la lectura. Por ejemplo, mi recomendación, es una de mis lecturas preferidas, es la lectura del corazón. La encontraréis en el libro... Mira, un libro grande este que tengo aquí detrás. En el libro Manual de Interpretación de Tarot, de María del Martor, encontraréis esta lectura y también la encontraréis, como digo hoy, reposteada en Stories, en nuestros perfiles de Instagram. Esta lectura, la lectura del corazón, es una lectura específica para encontrar pareja. ¿Qué quiere decir? Que si estoy buscando novio o novia, perfecto. Pero si yo ya tengo un novio o una novia, esta ya no me vale. Si yo ya tengo una pareja, deberé buscar una lectura para ver la evolución de la relación de pareja, que es la lectura que también repostearemos hoy. La lectura de la... Evolución de pareja, ¿vale? Para que la podáis tener aquellas y aquellos que tengáis pareja. Pero como hoy estamos en el Busco de pareja, Busco Churri, ¿qué lecturas puedo utilizar cuando mi consultante quiere saber si encontrar a pareja? La lectura del corazón, que es un 10. Repito, os la recomiendo muchísimo. Pero también podéis utilizar lecturas concretas, como la suma, la secta, la lectura de las 13 cartas. Son, por ejemplo, tres de mis lecturas concretas favoritas. Si no las conocéis, buscadlas, porque estas sirven para prácticamente cualquier tema. Entonces, ya tenemos la pregunta correcta, que no es si encontraré al hombre de mis sueños o a la mujer de mis sueños, sino, mírame si encuentro de pareja. Ya hemos elegido una lectura adecuada, una lectura concreta, abierta, o una lectura concreta, específica para el tema, como es la lectura del corazón. Y ahora, vamos al me hoy. ¿No? El tercer paso sería codificar adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que nos seguís, que nos conocéis, ya sabéis a qué me refiero. Pero para las personas que empezáis con nosotras o que no me conocíais, codificar quiere decir que cuando yo voy a hacer una lectura, lo primero que tengo que tener claro es cómo voy a encontrar a mi consultante. Es decir, ¿qué carta sería la que representa a mi consultante? Y nosotros utilizamos unos baremos, unos criterios generales que nos van a ayudar mucho. Y en este directo os voy a explicar la diferencia cuando quien busca pareja es una persona heterosexual, chico o chica, y cuando es una pareja homosexual. Porque esto es algo que cuando yo empecé hace 15 años a dar clases casi nadie preguntaba, pero hoy en día en la segunda clase de tarot ya te lo preguntan, ¿no? Oye, porque estamos avanzando y por lo tanto nosotros como tarotistas nos debemos a nuestros consultantes y por lo tanto nos tenemos que actualizar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber quién es mi consultante. ¿Cómo sé yo qué carta es mi consultante? Pues esto es muy fácil. Nosotros dividimos a nuestros consultantes en dos grupos. Si mi consultante es un hombre o es una mujer y luego por la etapa vital, es decir, por la edad. Si mi consultante es una chica o un chico menor de 35 años, si es una chica mi consultante es la estrella y si es un chico mi consultante es el cargo. Si mi consultante es una chica o un chico entre 35 y 70 años, mi consultante es una emperatriz si es una chica, un emperador si es un chico. Y si mi consultante es un señor o una señora de más de 70 años, si es una señora es la suma, si es un señor es el sumo. Entonces, lo primero que yo hago es miro a mi consultante no hace falta que le pidáis el DNI. Si os equivocáis de dos años tampoco pasa nada. Miro a mi consultante y pienso esta chica que yo tengo delante está al principio de su vida, estrella, está en la madurez de su vida, emperatriz, o está en la plenitud de la vejez de su vida. La suma y lo mismo con los chicos. Carro, emperador, o su. Perfecto. Una vez que hemos hecho esto ya sabemos que nuestra consultante por ejemplo es una emperatriz lo que nos va a permitir ubicarla en la tirada, ver si aparece. Si mi consultante es una emperatriz cualquiera y mi consultante le gusta a los chicos cualquiera de los tres personajes masculinos que apareciera en la lectura me estaría indicando que sí aparece alguien en su vida. Es decir, si en la lectura del corazón que nos vamos a centrar un poquito en esta si en la lectura del corazón en una de las últimas tres posiciones es decir, las posiciones siete, ocho y nueve que son la evolución, el futuro, la respuesta final de si te va a salir un churri o no te va a salir un churri, apareciera el carro, el emperador o el sumo sería una persona que le aparece a mi consultante. Y aquí habrá gente que diga, hombre, pero si mi consultante tiene 50 años y le sale un carro esto es que le sale un chavalín de 20. No, chica, lo siento, pero no. En este caso pasarán a ser arquetipos, ideas. Si mi consultante es una emperatriz y en la lectura del corazón en una de las últimas tres posiciones aparece un carro lo que representa no es que le va a salir un chico más joven. Es que la persona que va a aparecer en su vida es una persona más jovial, más enérgica y más dinámica. Si le aparece un emperador es que la persona que le va a aparecer en su vida es un hombre más maduro, apasionado y enérgico. Y si le aparece un sumo aparecerá en su vida un hombre más tranquilo, más calmado que habla más de una estabilidad vital. Entonces no tiene tanto... Cuando es el contrario yo primero escojo a mi consultante en función del momento vital en el que está. Pero para buscar la pareja cualquiera de las tres personas de la orientación sexual contraria serán un posible cambio y la etapa vital nos indicará más un carácter general. ¿Vale? Lo mismo pasa si mi consultante es un chico. Si mi consultante es un chico, un emperador por ejemplo, si en las últimas tres posiciones de la lectura aparece cualquiera de los tres arquetipos femeninos, emperatriz, suma o estrella es que le aparecerá una chica no más joven o más mayor, sino más jovial, más apasionada o más tranquila. Esto sería lo primero. Yo tengo que saber qué cartas son las que van a entrar en juego. ¿Por qué? Porque lo primero que yo tengo que hacer cuando coloco la lectura es ver si aparece mi consultante o ver si en una de estas tres posiciones aparece algún candidato o candidata. Y esto yo ya podré responder y después ya veremos de qué calidad es este candidato o candidata. Para aquellas personas que utilizáis otro tipo de lectura que no sea la lectura de corazón es válido esto que estoy diciendo en todas. Es decir, si yo digo mírame a ver si encontraré pareja lo primero es buscar a mi consultante y lo segundo es mirar si aparece en la lectura cualquiera de los tres personajes por los que se va a sentir atraído o atraída mi consultante. Si utilizo una lectura de las trece cartas y mi consultante es una mujer de cuarenta y cinco años lo primero que hago es mirar si está mi consultante la emperatriz y lo segundo que hago es mirar si dentro de la lectura aparecen el carro el emperador o el sumo y el lugar en el que aparezca es allí donde aparece un candidato para mi consulta. ¿Sí? Muy bien. Y ya tenemos esta sería la codificación heterosexual. Las parejas oficiales son carro estrella emperatriz emperador sumo y suma. Si mi consultante es una chica y es heterosexual sus posibles candidatos son los tres personajes masculinos. Si mi consultante es un chico y es heterosexual sus posibles candidatos son los tres personajes que me han hecho. ¿Qué pasa? Cuando mi consultante es una amiga mía que yo sé que le gustan las chicas. Claro, no hace falta que utilice la codificación de heterosexualidad. Yo aquí tengo que adaptarme a mi consultante y por lo tanto como yo ya sé que a mi amiga le gustan las chicas yo lo primero paso uno ya tengo la pregunta mírame a ver si encontraré pareja paso dos ya tengo la lectura la lectura central la lectura del corazón paso tres tengo que codificar tengo que saber qué voy a buscar. Voy a buscar a mi amiga mi amiga tiene 42 años por lo tanto mi amiga hemos dicho que si tiene 42 años es una emperatriz perfecto. como sé que les gustan las chicas no voy a buscar al emperador al carro y al sumo voy a buscar si aparece la estrella o la suma igual que antes fijaos que utilizamos los mismos personajes la estrella o la suma y en este caso para estar en igualdad de condiciones para que tenga las mismas oportunidades que mi amiga que es heterosexual y tenía tres posibilidades le vamos a añadir la templanza. Quiero dejar muy claro que esto solo funciona si cuando nosotros estamos mezclando las cartas lo codificamos porque si codificamos es que nosotros le damos estas instrucciones a la baraja por lo tanto mientras yo mezclo digo voy a mirar si a mi amiga Antoñita le aparece una pareja mi amiga Antoñita es la emperatriz como le gustan las chicas si aparecen y yo se lo digo a las cartas si aparecen la estrella la suma o la templanza cualquiera de ellas tres será que le aparece una candidata que le aparece alguien en su vida quiero dejar claro también que en este caso la templanza va a tomar la posición de un arquetipo de persona porque así lo vamos a designar previamente pero que si no en general en las otras lecturas la templanza no es una persona sino que es una actitud y por eso es tan importante aprender la codificación y hay mucha gente que me dice ¿cómo aprendo estas codificaciones? tenéis el libro azul el manual de interpretación de color azul de María del Mar que es el libro de la lectura de las 22 cartas que explica todo esto de las codificaciones súper bien si no lo tenéis es un imprescindible porque en el arte del tarot saber codificar es imprescindible para obtener la mejor información así que os lo recomiendo pero seguimos en el punto en el que estábamos yo he mezclado pensando en mi amiga pensando en sus candidatas y una vez que coloco las cartas voy a buscar a mi amiga que era una emperatriz y voy a ver si aparece alguna de estas tres candidatas si aparece en la lectura y ya me dice que sí que a alguien le aparece pero con las cartas que la rodeen veremos qué es lo que le ofrece esta persona esto lo veremos en el cuarto punto hemos visto qué pasa cuando yo tengo una consultante que es chica y le gustan las chicas lo mismo va a pasar cuando nosotros tenemos un consultante que es chico y le gustan los chicos cómo vemos si le va a salir pareja a un hombre al que le gustan otros hombres pues bien mi consultante es un hombre de 47 años por lo tanto es un emperador y lo mismo mientras mezclamos las cartas pensaremos esto queremos ver si le sale pareja qué cartas tienen que salir para que le salga pareja pues lo primero es que vamos a coger los dos arquetipos que nos faltan es decir uno de sus candidatos será el carro uno de sus candidatos será el sumo pero nos falta un tercer candidato en este caso añadiremos la carta del mago si en esta lectura cuando yo coloco las cartas pongo las cartas encima de la mesa lo primero que hago es buscar a mi consultante emperador y lo segundo es ver si salen el carro el sumo o el mago porque al igual que pasa con la templanza en este caso tomamos prestada esta carta y le asignamos este valor que no es habitual el mago no nos habla nunca de una persona a no ser que así nosotros lo indiquemos en esa lectura concreta por lo tanto nosotros en esta lectura concreta decimos tú pasas a ser un candidato pero si no el mago al igual que da templanza en general nos habla de una actitud no de una persona en este caso estas son las codificaciones que tenéis que utilizar cuando vuestro consultante o vuestra consultante es un hombre o una mujer homosexual ahora ya lo sabéis ahora ya no podéis decir que no lo sabían porque esto oye está feo otra cosa que nos puede pasar es que nosotros hagamos una lectura a alguien que venga a consulta y diga mírame a ver si le puedo si voy a encontrar pareja y nosotros no sabemos cuál es su orientación sexual porque no la conocemos previamente en este caso ¿qué hacemos? codificaremos en base a lo que nos sea más fácil si nos es más fácil utilizar el sistema de heterosexualidad pues no hay ningún problema lo utilizamos entendiendo que al final no pasa nada lo que estamos diciendo es que le va a aparecer una persona en su vida y que esa persona aparece a través de estas tres casas o sea que sería válida también la lectura pero si yo lo sé como profesional mi obligación además de de ser respetuosa es adaptar mi sistema de trabajo a la persona que tengo delante y en este caso si yo tengo una persona que sé que es homosexual adaptar mis codificaciones a esta orientación sexual ¿de acuerdo? muy bien pues ya sabemos que tenemos la pregunta que tenemos la lectura y ya conocemos las codificaciones ¿cuál es el siguiente paso? mirar las cartas ¿no? lo primero que vamos a hacer es buscar en una lectura concreta buscaremos esa posición que está en todas las lecturas que es el consultante esta carta normalmente lo que hace referencia es a la actitud del consultante en el momento presente respecto a la pregunta que estoy haciendo es decir que como estoy buscando mírame a ver si encontraré pareja pues esa carta lo que me está indicando la carta que está en la posición del consultante es la actitud de base si mi consultante lo está haciendo con la energía que toca si no si está abierta y receptiva si no lo está etc en otras lecturas lo que haremos será buscar las cartas que tocan directamente a la consultante si estoy utilizando una lectura en la que pongo todas las cartas sobre la mesa buscaré a la emperatriz y miraré todas las cartas que la rodean y estas me darán esa información la información de cuál es la actitud con la que mi consultante está saliendo a buscar pareja por tanto en la posición del consultante depende de las cartas que tenga yo ya veo si mi consultante va con los deberes hechos a buscar pareja o si va medio suspendida por ejemplo yo os he traído algunos ejemplos para que os ayuden vamos a empezar por un grupo de cartas que nos indicaría que nuestra consultante sí tiene la actitud adecuada para salir a buscar pareja porque a veces a la consulta nos viene gente que nos dice mírame a ver si encontraré pareja y luego tú ves que aquella señora te está preguntando esto como tú podrías estar preguntando cualquier otra cosa porque en el fondo está cero receptiva a este tema ¿cómo vemos esto? en función de la carta que aparece en la posición del consultante o en función de las cartas que rodean a mi consultante entonces por ejemplo cartas que indican que mi consultante viene con los deberes hechos que está poniendo la energía y la actitud adecuada para encontrar la pareja bueno lo primero es que aparezca la carta de los enamorados la carta de los enamorados ya es la carta del amor si aparece identificando a mi consultante es que mi consultante está abierta al amor tiene ganas de implicarse emocionalmente con alguien de generar un vínculo especial y por lo tanto aquí vendríamos que mi consultante está abierta y receptiva y envía las señales a priori adecuadas lo mismo pasaría con la carta de la estrella la carta de la estrella nos indica que nuestra consultante tiene ganas de ilusionarse tiene ganas de implicarse y que está abierta y receptiva tiene ganas de poder mostrarse tal cual es y está enviando esta literalmente es la carta que envía las señales de estas estrellitas que hay en el cielo nos indican que mi consultante está enviando las señales adecuadas y que será capaz de ver las oportunidades que aparezcan dos actitudes fantásticas otra carta que nos puede indicar una buena actitud es la carta del carro que nos indicaría que la persona tiene ganas energía voluntad y vitalidad para salir a buscar pareja y además del carro uno de sus puntos fuertes es que es un gran conquistador por lo tanto mi consultante viene con los deberes hechos de matrícula ya salió a la calle a buscar churri ya sabe qué tiene que hacer a dónde tiene que ir y cómo tiene que decirlo y además tiene una actitud y una gran seguridad que le van a ayudar a encontrar pareja otras cartas que pueden ser favorables si rodean a nuestra consultante a la hora de buscar pareja pueden ser cartas como la rueda o la templanza la carta de la templanza nos indica que este es un tema que no le estresa especialmente a nuestra consultante tiene la capacidad de adaptarse si le sale algo bien pero si no le sale tampoco se agobia y tiene una gran capacidad para comunicar y expresar aquello que es lo que quiere y desea a los otros por lo tanto también sería una carta muy favorable así como la carta de la rueda que nos indica que nuestra consultante tiene ganas de avanzar evolucionar de divertirse y disfrutar en este proceso por lo tanto si cualquiera de estas cartas toca a mi consultante o está en la posición de la consultante mi consultante parte de un lugar adecuado parte de un buen punto para encontrar pareja pero qué cartas por ejemplo nos podrían indicar que a mi consultante aunque me está preguntando esto en el fondo le da exactamente igual o en el fondo realmente no está ni abierta ni receptiva y estas cartas además nos pueden salir tanto en personas que están en ese momento en concreto como aquellas personas que llevan mucho tiempo sin pareja como que ya se han cerrado y ya no tienen esa actitud abierta y receptiva que uno necesita cuando busca pareja en este caso por ejemplo dos cartas podrían ser la carta de la suma sacerdotisa que es una carta que nos indica que en este momento estamos muy bien solos que no tenemos ganas de abrirnos y de relacionarnos a este nivel a priori esta es una carta que nos indica que este es un momento en el que elegimos la soledad no necesitamos a nadie y en este momento no estamos abiertos ni receptivos para salir a buscar churri lo mismo o algo parecido pasaría con la carta del ermitaño la carta del ermitaño es una carta a la que le cuesta además relacionarse en el ámbito emocional es una carta que suele estar un poquito cerrada en ese sentido y que tiende más a mirar hacia adentro que hacia afuera por lo tanto si yo salgo a buscar pareja con el ermitaño pues me está claro que esta no es la mejor carta para salir por ahí a legotear porque es una carta como digo que le va a costar relacionarse en este ámbito le cuesta reconocer y expresar sus emociones y sentimientos y tiende también a buscar la soledad habría un tercer grupo de cartas que ya no solamente nos indicarían que mi consultante quizás en este momento el cuerpo no se lo pide y no hace falta que lo haga pero que no indican que haya ningún problema ni nada que sanar en concreto pero si tendríamos un grupo de cartas que nos hacen poner un poquito la alarma ¿qué está pasando? si salen estas cartas sería como ¿qué está pasando? porque mi consultante me está preguntando si le saldrá pareja pero aquí hay algo más que mi consultante primero se tiene que pulir porque estas dos que hemos visto ahora es una elección personal por ejemplo la carta de la luna si aparece la carta de la luna tocando al consultante o la posición del consultante nos puede indicar que nuestro consultante tiene cierto miedo al compromiso que se siente insegura o inseguro o que tiene miedos dudas o inseguridades que le afectan muy mucho en este momento a la hora de poder relacionarse con otros hasta que mi consultante no pueda sanar esto no tome conciencia de cuáles son esos miedos esas inseguridades de cuáles son estas cosas que de alguna manera no está acabando de enfrentar le va a ser muy difícil poder iniciar una relación con nadie por lo tanto vamos a poner el punto en ver qué pasa aquí para que nuestro consultante pueda tomar conciencia de ello y así trabajar otra carta importante puede ser por ejemplo la carta de la torre la carta de la torre es una carta que tiene distintas connotaciones pero en general nos puede indicar que la persona está en un momento todavía de crisis o de catarsis es probable que todavía está en un momento en el que se le han desmoronado muchas cosas y le falte tener una buena base o un buen sustento esta carta principalmente suele aparecer por dos motivos uno porque quizás tenemos alguna ruptura alguna ruptura reciente de la que todavía no nos hemos acabado de recuperar o porque nos indica que nuestro consultante tiene que liberarse de prejuicios o ideas que están limitando su capacidad de encontrar una pareja entonces por lo tanto este sería este grupo de cartas que dice aquí hay algo que mi consultante tiene que hacer primero depende de ella mira hay una persona en tiktok que nos pregunta si este directo queda grabado aquí en tiktok no quedan grabados pero lo quedará grabado en youtube donde estará disponible durante el día de hoy así que hoy mismo podéis ir a buscar este directo en youtube en youtube de escola marilo casas y una otra carta que nos podría indicar que hay algo que tenemos que sustentar o trabajar es la carta del colgado la carta del colgado es una carta que nos indica que hay bloqueos y limitaciones a la hora de salir a buscar pareja esta carta nos indica que sentimos que no podemos ejercer nuestra propia influencia sobre este tema sentimos bloqueados sentimos que hay ideas como que no acaban de fluir y por lo tanto esta carta nos indica que nuestro consultante o tiene algún bloqueo importante con este tema o siente que este tema como que no depende de él o de ella siente que está a la expectativa esta carta nos recomienda que miremos el tema de las relaciones desde otra perspectiva desde otro punto de vista esta carta también nos podría indicar que nuestro consultante tiene algún tipo de atadura o limitación que también pueden ser externos que le hacen difícil salir a buscar pareja por lo tanto vamos a ver que nos está limitando ya sea en un sentido literal o metafórico este sería ese grupito esos grupitos es un poquito para que os hagáis una idea de que tenéis que ir a buscar en las lecturas porque esto es importantísimo para ver si nuestro consultante o nuestra consultante tiene la actitud o no mira por aquí en tiktok Yoli nos pregunta si la carta de la muerte que pasa con la carta de Yoli mira la carta de la muerte es una carta que nos indica uno a nivel de actitud es una carta fría tajante tú imagínate salir a buscar churri con esta carta que es como un cubito de hielo que es lo menos cercano empático y divertido el mundo esta carta nos indica que la actitud con la que sale mi consultante es así fría distante y tajante y por lo tanto esto no nos va a ayudar a relacionarnos con los demás pero además la carta de la muerte nos indica que nuestra consultante está en un proceso en el que tiene que hacer un cambio y este cambio es transversal es un cambio que le afecta a su forma de pensar respecto a las relaciones es un cambio que le afecta a la hora de lo que hace también no solamente de lo que piensa sino también de lo que hace es un cambio de pensamiento y actitud transformador para poder encontrar pareja por lo tanto habría que ver qué cambios tiene que hacer mi consultante o qué cambios está haciendo antes de salir a buscar pareja porque si no desde esta actitud fría y tajante es muy difícil conectar con nadie esta carta no conectará con nadie muy bien muy buena pregunta podéis preguntar lo que queréis muy bien ahora ya sabemos las cartas de nuestro consultante pero claro también tenemos que ver que cartas acompañan a sus posibles candidatos es decir hemos visto cartas que indican que nuestro consultante está abierta y receptiva y esto lo podemos aplicar también a las posibles parejas que aparezcan en la lectura es decir si aparece en la lectura de mi consultante un carro que es una posible pareja y a este carro le aparecen los enamorados pues este carro está abierto receptivo tiene ganas de enamorarse si a este carro le aparece el colgado pues si le aparece un candidato este candidato tiene unas limitaciones o unos bloqueos que no nos va a ser fácil porque claro aquí no solo entra mi consultante esto mismo se lo podemos aplicar a los candidatos pero otra cosa que podemos mirar tanto que le toque a mi consultante como que le toque a sus posibles candidatos o candidatas es qué tipo de relación busca hay otra además de esta información hay otras cartas que también nos pueden chivar un poco qué tipo de relación busca la otra persona porque claro esto no lo sabemos y una cosa importante en las lecturas de pareja es que nosotros miremos qué rodea nuestro consultante qué rodea los posibles candidatos y veamos que hay un equilibrio que habrá candidatos que buscan unas cosas y candidatos que buscar otros vamos a buscar aquellos candidatos que más se acercan a lo mismo que necesita nuestro consultante por ejemplo si alrededor de nuestro consultante o del candidato aparecen cartas como el sumo o la justicia nuestra consultante o sus candidatos están buscando relaciones estables serias largas y duraderas la carta de la justicia nos indica personas que valoran muy bien y sopesan sus compromisos y que cuando se comprometen lo hacen al 100% buscarán relaciones equitativas e igualitarios en las que se da igual que se recibe pero esta es una carta que indica compromisos importantes no en vano la carta de las bodas los casamientos varios no hace falta que nos casemos cuando salga pero sería como que esta persona busca un compromiso es una persona que busca dar y recibir en la misma medida y que no quiere que lo mareen algo similar pasa con la carta del sumo la carta del sumo es una carta que nos habla de personas que buscan relaciones tradicionales y estables que valoran sobre todo la seguridad y la estabilidad emocional por lo tanto al sumo hay que irle con las cosas claras sin marearlo mucho esto ahora te llamo ahora no te llamo el sumo si aparece el sumo de por medio que lo que quiere es alguien que le dé seguridad y estabilidad desde el minuto uno no quiere decir que nos tengamos que comprometer pero sí que no me marees por lo tanto si aparece el sumo también veríamos una persona que busca a alguien serio a alguien que sabe lo que quiere a alguien que no está por tonterías ni por marearte y que quiere a priori luego veremos esto es lo primero que uno empieza luego nos tenemos que conocer pero este empieza diciendo oye nosotros si nos estamos conociendo nos estamos conociendo en serio y vamos a ver hasta donde llegamos porque yo lo que estoy buscando es una relación seria y estable por ejemplo tendríamos estas dos de cartas serias y estables pero hay otras cartas que nos ponían indicar que mi consultante o la persona lo que buscan es algo informal algo para divertirse para disfrutar y hay distintos niveles entonces por ejemplo yo he dejado antes a ver por aquí la carta del loco ahí ya no se lo he dejado aquí están mira por ejemplo la carta del loco tocando a nuestro consultante o tocando a sus posibles candidatos o candidatas nos habla de aquellas personas que lo que buscan es un rollito una aventurita a priori lo que están buscando es alguien con quien disfrutar con quien divertirse sería alguien con quien puedas ir a cenar un día y un poquito de química otro día podáis salir incluso un fin de semana pero a priori estaríamos buscando algo que no tenga un gran nivel de compromiso sino más bien algo oye sería como esta idea como lo que fluya nos vamos divirtiendo vamos viendo pero este es un poquito picaflor este a priori es una carta que indica inestabilidad y libertad a nivel general y por lo tanto es la carta de las aventuritas esos rolletes divertidos y desenfadados pero que a priori no tienen la finalidad de establecer un compromiso y está perfecto otra carta que nos puede indicar según como salga las ganas de divertirnos y de disfrutar también sería la carta de la verdad esta es una carta con la que nosotros buscamos vivir nuevas experiencias aprovechar las oportunidades y esta carta será muy importante ver que otras cartas la acompañan para ver si nos decantamos por quedarnos a esta persona o si por el contrario damos la vuelta atrás a esta rueda y nos buscamos antes una carta que es muy interesante también y que la acompañará del loco para explicaros la diferencia es la carta del diablo la carta del diablo nos hablaría de aquellas personas que lo que gustan es más una experiencia física un puerete de toda la vida de Dios esto lo que quiere o esta lo que quiere es un benedito que está perfecto también nosotros como tarotistas no juzgamos y no proyectamos nuestras ideas sobre las relaciones nuestras personales a las de nuestro consultante sino que ofrecemos la información de forma objetiva si a mi consultante le aparece el diablo alrededor o a su candidato nos puede indicar que en este momento lo que busca es química es buscar el placer físico y sexual dentro de las relaciones y que esta es su prioridad el mecánico debajo de toda la vida de Dios por lo tanto diferencias entre el loco y el diablo es que con el diablo lo que buscamos es un mecánico con quien quedamos para lo que quedamos y oye ahí vete que la cena es un verotrámite y nos la podemos salvar sin embargo con el loco aunque no haya un afán de compromiso si hay como un afán por compartir experiencias divertirnos y disfrutar no solamente de la parte sexual sino de ir a cenar de ir a tomar unas copas o incluso de escaparnos un fin de semana mientras que el loco ahí mientras que el diablo lo que quiere es aquí te pillo aquí te mato esto es importante que lo tengáis presente y otras cartas que podrían indicar pues cierto compromiso a nivel emocional o una relación un poquito más profunda pues podrían ser los enamorados del mundo que lo que buscamos es compartir con alguien en plenitud y que al final lo que estamos es con ganas de enamorarnos o enamorados de esa persona por lo tanto estas serían de aquellas que auguran un compromiso importante y una implicación grande a la hora de implicarnos en esta relación una carta que me parece muy interesante también de comentar es la carta del sol porque la carta del sol tiene truco depende de la pregunta que hayamos hecho es muy importante si yo pregunto si encontraré pareja la carta del sol nos dice que sí porque tenemos éxito brillamos somos carismáticos apasionados y enérgicos y hace que esto llame la atención de los demás y por lo tanto es una buena carta podemos buscar entre los amigos por ejemplo es un buen lugar donde encontrarla pero si yo preguntara qué siente esta persona por mí esta carta si la pregunta ojo eh la pregunta es importante lo hemos dicho al principio si la pregunta es qué siente este compañero de trabajo por mí que me gusta este ve como un amigo por lo tanto aquí te comen los bocos fíjate que no es lo mismo si la pregunta es qué siente esta persona por mí te quiero como amigo pero si la pregunta es encontraré pareja abierta la respuesta es un sí bueno yo espero que este directo os haya ayudado quiero recordaros que voy a vamos a repostear hoy en el canal de Instagram las lecturas del corazón y la lectura de la evolución de la relación de pareja para que podáis tener las manos son dos lecturas que recomendamos en San Valentín que son súper chulas y que la lectura del corazón la tenéis explicada e interpretada paso a paso en el libro manual de interpretación de tarot con los 22 arcanos tenéis también en nuestro canal YouTube Escola Marilo Casals un ejemplo con las cartas puestas e interpretado paso a paso así que si ponéis en YouTube lectura del corazón Escola Marilo Casals os aparecerá o vais directamente al apartado de lecturas de nuestro canal de YouTube encontraréis un montón de lecturas interpretadas paso a paso como esta lectura del corazón que como os digo es fantástica es la top 10 espero que os haya sido útil y yo quiero recordaros que si os ha gustado la forma en la que lo hemos explicado podéis ir a mirar también todos los cursos que empezamos tanto ahora en septiembre como en octubre donde nosotros explicamos así paso 1 paso 2 muchos de vosotros que hace mucho tiempo que lo seguís ya lo sabéis para aquellas personas nuevas así nos conocéis podéis venir este domingo a las 7 de la tarde hora española a la jornada de puertas abiertas donde estaremos también dando tips y consejos sobre cómo encontrar tu vocación a través del tarot o de la astringía o de la numerología es un encuentro que durará una horita ahorita y poco aproximadamente y que os puedo asegurar que sacaréis un montón de tips y de consejos y como digo recordad echarle un vistazo a nuestra página web para ver todos los cursos que empiezan ya la semana que viene y otros que empiezan en octubre y quiero agradecer de nuevo a todas las personas que nos habéis dejado sin plazas en muchos de los cursos este año y estamos muy contentas tanto por mi parte como por María del Mar os queremos agradecer la confianza porque llegar y antes de empezar los cursos no poder dar más plazas pues es un placer hemos podido abrir algún horario más para dar salida a las personas que se habían quedado en lista de espera pero yo quiero agradeceros muchísimo la confianza porque hace que todo el trabajo que hay detrás de todo el equipo de Escuela Malo Casal pues valga la pena así que os lo agradecemos muchísimo recordaros también que a partir de ahora todos los directos serán los jueves por lo tanto ya no nos vemos los miércoles nos vemos los jueves de Tarot los jueves de Tarot y como siempre ya sabéis el último jueves de mes Astrología y recordaros también que tenéis un montón de vídeos en TikTok en el TikTok de María del Mar y en mi TikTok de Lysenda Tolo donde encontraréis un montón de vídeos de Tarot de Astrología cortitos con tips con consejos para que podáis aplicarlos directamente también los encontraréis distinto contenido en Instagram recordad que no es el mismo contenido en TikTok en Instagram así que no os los perdáis porque os puedo asegurar que encontraréis un montón de vídeos que os van a encantar y como digo que son así facilitos facilitos para que podáis ponerlo siempre pero como siempre vamos a acabar en directo sacando un consejito para la semana vamos a ver esta semana que se nos presenta esto vale desde este jueves hasta el que viene bueno mira así veremos cómo os va el fin de semana a las que estéis buscando churri ya sabéis qué cartas tenéis que ir a buscar vamos a ver cómo nos va a ir esta semana la primera carta es la carta de la fuerza la segunda carta es la carta del sol y la tercera carta es la carta de la justicia por lo tanto esta es una semana en la que va a predominar mucho una energía muy mental y muy racional así que una semana en la que vamos a poder guiarnos más por esta parte más intelectual esta parte más instintiva y seguro que a muchos y a muchas esto nos va a ayudar la carta de la fuerza nos indica que esta es una semana en la que vamos a ser capaces de controlar y dominar no solamente nuestra voluntad sino también las circunstancias que nos rodean vamos a ser capaces de dominar nuestros propios instintos todas aquellas que estáis con los niños en casa porque no han empezado el cole tranquilas sobreviviréis y en breve ya podréis organizar vuestra vida de una forma normal por lo tanto también para todos aquellos que volvéis al trabajo que habéis vuelto recientemente que todavía se estáis ubicando la carta de la fuerza nos indica que a partir de esta semana a partir de mañana esta próxima semana sentiremos que retomamos el control y que somos capaces de conducir nuestras acciones nuestra energía bien dirigidas hacia nuestros proyectos con voluntad vitalidad constancia y perseverancia además con la carta del sol vemos que tendremos una mente brillante que nuestras acciones nos llevarán a destacar y a obtener el reconocimiento de las personas que nos rodean también nos dice mira que tendremos controlados a los niños porque ya estarán en el cole además de esto nos indica que esta semana como tendremos una buena actitud una buena energía y una buena capacidad de control para focalizarnos hacia el futuro esto nos va a hacer sentir contentos y satisfechos además podemos encontrar apoyos y ayudas que nos ayuden a conquistar nuestras metas y nuestros objetivos incluso pueden aparecer personas con las que establecer pactos o uniones importantes ya que la carta de la justicia nos habla de un compromiso de un valorar y sopesar esos compromisos por lo tanto esta es una buena semana para comprometernos y establecer pactos con personas con las que sintáis que vuestro brillo aumenta aquellas personas que sentís que podéis confiar en ellas pues esta semana es un buen momento para establecer pactos y uniones que sean favorables por lo tanto vamos a buscar el apoyo de los demás recordamos además que en conjunto como hemos dicho son cartas muy mentales y muy racionales que nos van a llevar durante la semana a poder comprometernos y tomar decisiones sin dejarnos llevar ni por el mundo emocional ni por la parte insumplina así que valora bien sobre esas bien las circunstancias porque esto te llevará a poder asumir buenos y nuevos compromisos a lo largo de la semana así que con este consejo os dejo ahora el jueves que viene nos vemos aquí con María del Mar y quiero recordaros también que en nuestra web de Escola para el Lucas en el apartado biblioteca 2.0 tenéis los artículos de la mayoría de los directos que vamos llevando a cabo tanto de Trat como de Astrología y que por lo tanto es una biblioteca virtual fantástica así que muchísimas gracias espero veros a todos en el directo de este domingo en el canal en YouTube a las 7 de la tarde hora española con esta jornada de puertas abiertas enfocadas a hablar de aprendizaje y vocación a través de las distintas disciplinas de la escuela y si tenéis cualquier duda sobre nuestros cursos horarios y contenidos sabéis que estamos a vuestra disposición para lo que haga falta así que muchísimas gracias y que tengáis una muy buena semana y que tengáis